Estas cuatro semanas fueron una con una lucha de miedo entre la reina y todo lo que me gusta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Vengan, Rubén! ¡Vengan, Rubén! ¡Vengan! ¡Vengan, Rubén! ¡Vengan! era rodar y rodar, rodar y rodar, también me dijo un arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar, con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey